Vamos a empezar a abrir la foto Es plateada ¿Está en cero, Freddy? Sí, la sacaron de la piscina porque... 5.650 5.650, correcto 5.650 ¿Y aquí está la foto? ¿11 libras? 11 y piquito, ya le dijimos cuánto exactamente Tome el dato, ¿el nombre del señor? Daniel Zanabria ¿El que la sacó? Daniel Zanabria Hágale, hágale Listo Creo que está en el mar de Chile, Guayana Ahorita sale el otro suelo ¿El otro suelo que pasa por debajo también? ¿Está por debajo, Pedro? Ah, no, está por encima, ¿no? ¿Está por debajo? Ya, ya pasó ¿Este tipo de pirámide? No le dejó toda la autopista ¿Viene? ¿Ahí viene? ¿Viste, viste, viste Yo quiero ver La cabeza Primera 3 2 4 5 5 Oh, oh. ¿No se ha dejado ver? ¿No se ha dejado ver? No, ya van. Oiga, ¿eso veo? Que ya fueron cuatro. Cuatro el... ¿Y con qué? ¿Usted la están haciendo o qué? Sí, con qué me une mucho y fue puta grande. Después de media hora así, fue puta y no se fue bien. Yo estaba aquí rodaba, pero tú daba, fue puta. No crea, pero la masa es muy importante. Ah, sí, la masa. Hacer una buena carnada es un 50%. Yo digo que son tres cosas lo más importante. Y el equipo, pues. Y tiene que... No, buen equipo. Yo creo que hay tres cosas muy importantes. La masa, la suerte y la fe. Bueno, eso de la fe, pues, ahí como no podemos medir, pero... Pero eso, si usted no tiene fe, usted tiene que tener una energía positiva. Sí, exacto, positivismo. Sí, pero no tiene la buena equipo y no tiene la buena magia. También, sí, es verdad. Tiene que tener buen equipo y buena magia. Ayúdate que yo te ayudaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.